¿Quién le pondrá al alpiste a mi canario? ¿Quién le cambiará el agua? ¿Quién regará las plantas? ¿Quién mojará la tierra de los canteros si yo me muero? Pero papá, ya no preguntes más Que mucho sé vivir y todo olvidará Te quiero ver sentado en tu rincón Cantando una canción de tu filia natal ¿Quién seguirá la hormiga hasta el hormiguero? ¿Quién podará la parra? ¿Quién cuidará mi huerto? ¿Quién mojará la tierra del gallinero si yo me muero? Pero papá, un cruel día enfermó Y viéndose morir, a todos nos llamó Pidió más luz, llorando nos miró Y con poquita voz, apenas muró ¿Quién le pondrá alpiste a mi canario? ¿Quién le pondrá alpiste a mi canario? ¿Quién le cambiará el agua? ¿Quién lavará la jaula? ¿Quién regará las plantas de los canteros? ¡Ay, que me muero! Pero papá, ya no preguntes más Que mucho has de vivir Y todo cuidarás Te quiero ver Sentado en tu rincón Cantando una canción De tu Siria Natal Feliz día del Padre para todos los papás del mundo El Padre para todos los papás del mundo ¿Quién le pondrá su casa? ¡Entre los hábitos! ¿Quién le pondrá? No Ort es el Padre para todos los papás del mundo